Invito a todos los trabajadores, a las trabajadoras que habitan la ciudad de Bogotá para que participen el próximo viernes 6 de noviembre en el acto de memoria por las víctimas del Palacio de Justicia, por los desaparecidos y como un homenaje desde la memoria a la construcción de la paz que necesita Colombia. A las 5 de la tarde nos congregaremos en la Plaza de Bolívar, será un concierto por la vida, por la paz, por la esperanza, por la dignidad, por la memoria, por la justicia pero también presentaremos un videomapping que da cuenta de lo que ocurrió el 6 y 7 de noviembre hace 30 años. Esta es una invitación a la que aspiramos, participen los ciudadanos y ciudadanas.